Hola que tal amigos, espero que el día de hoy se encuentre super 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 bien Mi nombre es Miguel Méndez y bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, como les prometí iba a ser un vlog, así que acompáñenme Bueno amigos, como les dije que me tenían que acompañar, me tienen que acompañar ahora Salimos de la plaza, ay que asco Salimos de la plaza, fuimos al cine, fuimos a ver Jurassic World, está muy buena Y ahorita nos dirigimos a mi casa Decimos caminar para hacer fitness, ya saben, siempre fitness Así que nos esperan un buen y buen largo camino Cada vez estamos más cerca de la casa Bueno, no sabemos dónde estamos No sabemos dónde estamos Nos hemos, ah no, 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 falta una Una en esa doble Aquí ya miren, estamos cruzando por la calle Cruzando por la calle, con precaución por favor Ah mira esta mi hermana Ay, ya estamos Casi casi llegando, esa es mi hermana Les dije que necesito estar por acá Mis redes sociales van a aparecer por algún lado de esta pantalla No van a aparecer Mira un gato Ay mi vida Qué oso Es divertida esta esta experiencia caminando por las calles que no conocemos Pero aún así Seguimos caminando Ya Ya Creo que nos perdimos No sabemos si nos perdimos O si estamos bien Así que No sabemos dónde estamos todavía ¿Es este en esta? No Estamos ¿Dónde estamos hermana? No lo sé hermano ¿Y si salimos para allá? Creo que falta una todavía Sí Vamos 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 caminando No tiene un grupo de otro Amigos Acabamos de encontrar la casa de un tío Pero pues no vamos a saludar Porque pues ya O sea tenemos que caminar Ya no nos falta tanto Ya nos ubicamos Si es esa ¿verdad? Esa es Aquí estamos No, no vamos a la casa Y nos van a venir a robar Estamos en la casa donde Vive ¿Quién? Unos tíos No nos van a ir por la ventana Amigos Seguimos caminando Esta mi hermana Que está en su celular Pero pues No importa Les dejaré su link De Instagram Allá abajo Síganme Subo fotos bonitas Eso dice ella Ahora hay que esperar Que pasen todos los carros Que tienen que pasar Para que podamos cruzar Cruzar por si es distinto Ah, sí, sí Sí, cierto Vamos para allá entonces Ya casi estamos llegando a mi casa Uy, no nos vayan a otro pico Así que ya no nos falta tanto Uy, me temido Gira Tiene como bien su collar Sí Les quiero decir que tengo una obsesión con los gatos Y cada vez que veo uno Se me lo quiero llevar Pero pues No me dejan llevar Todos Por eso no me gustan Es una razón de las que odio Los perros Si vieron mi primer video Sabrán que odio a los perros Y es una razón Porque se tiran sobre ti Te lamen su cara Y No, no me gusta A mí sí me gustan Pero ¿por qué? Dí razones ¿Por qué? Dí razones ¿Por qué? Te gusta que te laman tu cara Pues les enseñas a no hacerlo Pero si vas a una casa pues Pues tampoco te le pones Tampoco es de que Ay, perro bonito Ven, dámeme la cara Pues no le digo eso Bueno Esperen un momento Son de los perros Son de los perros Son chiquititos Sí, es su cara Claro Acá hay más Amigos Es una ocasión Que les he pasado que hay uno Acá hay 50 Exacto Sigamos con experiencia Se los digo Son un montón Se puede ser que gorda Al de la esquina de la casa Ay, amigos Por eso odio a los perros Ya lo saben Yo no Sí, es lo que te iba a decir Cantando en el baño No, ahí está la panadería Ah, ya sé dónde estábamos En la calle del Willis Ya, ¿te acuerdas? Vamos Andando en el baño Me acuerdo de ti Amigos, ya estamos muy cerca de nuestra casa Llevamos ya como 20 minutos, ¿no? 20 Menos 15 No sé No, ya vamos al tiempo Ay, Dios ¿Qué te pasa? Me iba a resbalar con eso Levanto Me iba a reír de ti Y todos mis amigos Se iban a ver Mira un gato A mitad de la casa ¡Gato! Se para Está muy Levanto su cuela Nos quiere, Ana Sí, levanta su cuela Es que nos quiere No sé Esperen, esperen Ven 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 Hola ¿Qué eres de casa? Sí Ven Saluda a la cámara Saluda a la cámara Hola Ay, Dios Adiós Adiós, sigue tu camino Me ha hecho gusto conmigo hacerte Adiós Digo, estamos Ok, amigos, allá está el gato Y acá hay un perro Solo los huskies me gustan Nos viene siguiendo el gato Vean eso No sé si es por algo bueno o por algo malo Ayúdame Está atrás de mí ¿Dónde está? Se pegó con el perro Vean eso, amigo Vean eso Los gatos Entonces se deja acariciar a este gato Oye Es macho Nos ama Bueno, pues amigos Ya seguiremos con nuestra aventura Porque ya El gato como que nos persigue Pero se va Te van a atropellar Quítate de allá ¿Qué creo que es de allá? Ahí Amigos, ya casi llegamos a la casa Quítate Ahí Está allá Acá hay un bebé Ya estamos cerca de De la casa Oh Estamos a ¿Cuántas tiendas? Tres? Cuatro A cuatro tiendas de nuestra casa Sí, te digo Es bueno Vamos a pasar Lo estaremos A veces Vincaremos Amigos, ya estamos muy cerca de nuestra casa Muy, muy, muy seca Bueno, no tanto Pero sí Y si nos van a mojar Ay, gracias señora Señoras taxí Necesitamos en el mundo Que no vengan como locos manejando Y mojren a las personas O sea, sí Personas como las del carro rojo Necesitamos Que sean conscientes Conscientes De que hay personas Que igual pueden ser ellos Que estén caminando Ahí no vean eso No vean Los de la moto se te quedaron mirando Este güey que está grabando Así es la vida de un youtuber Pues sí No saben si esas personas Han tenido un día difícil Así que no los mojen Y eviten los charcos O si pasan Y no tienen alternativa De dar vuelta Adiós Pasan despacio Voy a poner esto ya Decía así Podemos ver Voy a ver si lo puedo poner en cámara lenta Lo pondré en cámara lenta Si es que se vio Y se van a re igual que yo Voy a poner mi risa así Amigos ya estamos muy cerca Amigos Ya no falta tanto para llegar a mi casa Bueno, en esta casa ¿Cómo fue nuestra experiencia caminando, Ana? Bien Hasta que me tropecé y me lastimé mi dedo Lo volví a repetir acá Te voy a cortar esta parte Uy, se va mi teléfono Amigos ya Siento que ya lo puedo más Voy a cansar Bueno, mi mano ya se cansó Mis pies no están Se quedan... Todos los que pasan se me quedan viendo así con cara de quién es ese ¿Por qué grababa un video? ¿Por qué? Pero pues... Así es Mira Aquí duerme mi hermana Esta es la casa de mi hermana Yo vivo más adelante Un tremendo charco Cantando en el baño Acuerdo de ti Cantando en el baño No olviden No lo olviden Dejaré mis redes acá abajo Bueno, Instagram solamente Y la de mi hermana igual ¿Y? ¿Qué más les puedo decir? Oh, vamos a pasar una parte muy selvática ¿Qué? Eso se va a ver en cámara lenta ahora ¿Qué? Ok, ok Ana, ¿qué probabilidad hay de que fue una estufia ya? Dale, va a aparecer el video a ser famosa No lo voy a hacer, no se me da... ¡Por eso! ¡Ay, lo vamos a dar! Si alguien viene pegado acá No, si nos va a mojar A ver, hay que pensar nomás Amigos, ya casi llegamos Ya sé que dije eso muchas veces Pero ahora sí es verdad Estamos a menos de una esquina Voy Vamos a menos de una esquina Para llegar a nuestra casa Mira, ahí se va ¡Cállate! ¡Ah, un gato! Gatito No, tiene miedo Chicos, mal Parece al otro que vimos ¿Por qué todos los gatos son iguales? ¿Son hijos del mismo copa? O sea, lo mejor Todos los gatos son zorros Tienen familias regadas ¡Ay, ay! Vamos a cruzar Vamos a cruzar la calle La calle, la calle No, no vean eso, no vean eso Por favor Se los pido No necesitamos a muchas de llegar Necesitamos a tres casas Y mi mamá ya se cansó Pues haré la otra Se va a ver todo ¡Ahí viene! Nadie me mantiene El que te mantiene ¡Ay! Bueno amigos Hemos llegado Terminamos esta aventura Fuimos al cine Y vinimos caminando a mi casa Espero les haya gustado Este primer vlog No olviden dejar su lindo like Y suscribirse Si no se han suscrito A este canal ¡Nos vemos! Amigos Antes de que se acabe este video Quiero mandar un último saludo Este saludo es especial Es para Eliana Eliana te quiero mucho Te mando besos y abrazos Espero verte pronto Te extrañamos Y no olviden ir a seguirla A su Instagram Está apareciendo Creo que por acá Y dejaré el link En la cajita de descripción Así que Vayan a seguirla Porque ha sido fotos Muy bonitas Así que ahora sí Hasta un próximo video ¡Chao!